Una actividad de Carlos Enrique Tellez Nava para la materia Introducción al Pensamiento Social y Político Moderno como parte de la carrera Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública Universidad Nacional Autónoma de México Para esta actividad nosotros como estudiantes debíamos leer acerca de Maquiavelo y una de las cosas que más me atrajo de su vida, de su forma de ser, es decir las cosas crudas y es que bueno, quizá a veces nosotros lo pensamos pero jamás lo decimos como sociedad no estamos acostumbrados a decir las cosas crudas, tanto como lo fue Maquiavelo para mí es una de las ideas más interesantes de Maquiavelo tanto así que ahora a esta característica en alguien más le llamamos maquiavélico no podemos juzgar su forma de pensar e incluso me atrevo a decir que muchos llegamos a tener cierta parte de esa forma de pensar pero por qué no la podemos juzgar, Maquiavelo vivió en Italia en la que no estaba pasando por su mejor momento y por supuesto que el entorno le creó esta forma de pensar, como a todos nosotros por su particular forma de ser, él llegó a ser un gran teorizador político y una de sus más grandes obras, El Príncipe, que es la que hablaremos el día de hoy nos lleva incluso a una especie de manual y es que él lo escribió con ese sentido para él, su obra El Príncipe no es más que un prototipo de qué es lo que se debe hacer en el poder en mi particular punto de vista, una idea central de esta obra es la anticorrupción bueno, aunque no se plasma tal cual con estas palabras, podríamos transformarla en esto ¿por qué? porque él establece tres puntos para que se pueda combatir la corrupción teoría en la que se establece un sistema económico equilibrado es decir, adiós ley de Pareto, adiós 80-20 como otro punto de esta misma teoría se formuló la idea de crear leyes para fomentar la necesidad o la falsa necesidad de la sociedad a mantener un comportamiento virtuoso con estas reglas creía que también podíamos fomentar nuestro comportamiento virtuoso no solo prohibir, sino fomentar la virtud como último punto de esta misma teoría es mantener los usos y costumbres de la sociedad que bueno, esto se puede traducir de muchas maneras se puede interpretar, bueno una es mantener esta manera de ser entre nosotros, esta manera de convivencia y es que un estado que convive de la mejor manera por supuesto que no va a tener la necesidad de, por así decirlo incluso, de rebelarse llegando a un grado extremo que es lo que menos busca Maquiavelo en esta obra El Príncipe y es a lo que más se rehúsa y con esto puedo llegar perfecto a mi idea o a mi, sí, a mi idea central de esta misma obra que es el uso de violencia sí, Maquiavelo puede llegar a tal grado de decir permito la violencia siempre y cuando sea para erradicar a estos enemigos que un día después o en fechas posteriores puedan llegar a rebelarse contra mí hasta este punto parece que Maquiavelo era un ser casi casi odiable y es que también de esto habla mi tercera idea pero antes de pasar a esta tercera idea hay que destacar que hasta cierto punto Maquiavelo algo que puedo incluso respetar mucho de él es el grado de control que tiene y es la cabeza fría, por así decirlo y es que a pesar de que dijo todo esto de la violencia marcó una pauta y dijo cuando un príncipe pase esta línea de violencia dejará de ser un príncipe y pasará a ser un tirano y con esto paso a la tercera idea central que a mi percepción es el odio del que les hablaba el odio o el amor y es que sabemos que como personas públicas lo que se dice de nosotros o lo que se piensa de nosotros es importante él menciona que no hay que ser demasiado odiados ¿por qué? lo vemos en México si se odia un mandatario se busca su destitución si se es muy amado se da la facilidad, por así decirlo a que otra persona busque ese mismo puesto y es algo que Maquiavelo tampoco está dispuesto a dar o al menos eso es lo que propone como parte de esta misma propuesta en la que no se tiene que ceder el poder menciona que hay que ser amado pero respetado o a la vez amado pero que te tengan cierto punto de miedo esto es más o menos lo que propone o lo que da a entender Maquiavelo en este punto que para mí esas son las tres ideas centrales en las que el odio, la violencia y la anticorrupción que son temas muy actuales irónicamente muy actuales se dan a entrever perfectamente ¡Gracias! ¡Gracias!